¡Jajaja! Soy una basura lejos ¡Jajaja! Hoy me encuentro con el más odiado de Honduras Loco, ¿cómo estás? Aquí más positivo que una prueba de embarazo mi loco Me llega, hoy vamos a hacer una broma, una broma a los fans o a los no fans de Supremo Le vamos a preguntar a la gente que piensa de Supremo y vamos a hacer la reacción cuando vean a esta cara de crimen ¡Ey! Esta belleza a lo mejor que ha parido Honduras ¡Ay! ¿Quién está sufriendo? ¿Por qué no querés a Supremo? Que soy mal hablado ¿No te gusta en serio? Mucha mierda ¿Y qué video de él te gusta? ¿O el que menos te gusta? Sí ¡Se está volviendo salvaje! ¿Qué le dirías a Supremo ahorita? Que coma mierda si me pongo ¡Batman! ¡Mira el tamaño de esas bolas! ¿Vos qué le dirías a Supremo? No sé, que me están mandando comer mierda ¿Qué le dirías a Supremo si lo tuvieras aquí enfrente? ¡Portate bien basura! ¡Sí! Estoy de acuerdo con bolainas ¿No te gusta? ¿Te gusta el contenido de Supremo? Sí, no, más o menos ¡Puta! 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 Ya le van a pedir fotos al Supremo! El peor influencer de Honduras, quién es? Supremo, perro Nos vamos a entender muy bien Porque... ¿Qué le dirías a Supremo si lo tenés enfrente? Un contenido muy soe, maje un contenido que realmente, ah! Aquí está Pero es verdad Pero es neto, perro O sea, te lo digo No, o sea... No te quiero, perro No me quieres, no? Vos escuchá la opinión, vos escuchá la opinión No, yo como te digo, es un contenido para mi muy soe, o sea, realmente No, no productivo, sí ¿Vos qué le dirías a esa persona, a él? No, que está bueno, que siga estudiando Y cada quien, como te digo, cada quien consume lo que quiere Él está en la universidad, pues él sabe lo que es bueno No tengo ética Pero es que la gente en Honduras consume malas pendejadas Por eso yo hago eso Eso es muy cierto, y por eso está donde estás, obviamente Porque la gente sacó Si la gente consumiera lo bueno, yo estaba en la universidad también Y no me iba bien Pero nada personal, obviamente Solo es una cuestión muy personal, muy De mi perspectiva Me llega, loco, buena onda, buena onda Cheque, cheque ¿El peor influencer de Honduras para vos? Supremo ¿Qué le dirías a Supremo si lo tuvieras enfrente? Que vaya a comer mierda, chico ¿Cómo? ¿Que vaya qué? A comer mierda Corre, perra, corre Perra, por qué me vas a comandar a comer mierda Eso es una basura Tengo miedo Eso es una basura, le dicen los La gente real, viste En la cara dice las cosas A huevo Y hay otra gente que en Facebook se pone a tirar pija Pero tiene que ir de cara No, de cara O sea, ahora sí ¿Qué siempre le quisiste decir a Supremo en la cara? No, con una acera que hay comentarios malos Pero me llega cuando me viste de mujer Loco, terminamos este video ¿Cuál es tu reacción a la gente que te dijo que no consume tu contenido, que sos una basura y eso? Cada quien tiene derecho a decir lo que quiera, bro Que soy famoso, soy famoso ¿Y eso nadie te lo quita? Nadie me lo quita, que me quiten la suerte ¿Mensajes para los haters? Que les voy a dar una naranja a todos Ahí está ¿Para qué? Para que me la pelen Ah, huevo Adiós He 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 Gracias.